Música Es a través de una conferencia de personalidades internacionales realizadas entre el 26 y el 29 de octubre de 1863 que se impulsa la creación de comités nacionales de socorro a los militares heridos que servirían para solventar el problema de la deficiencia de los servicios de sanidad militar. Música Salvar una vida, con una sola vida que salven, se justifica el esfuerzo que hacen cotidianamente. Música Y creo que no estamos hablando... Música 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 ¡Efente! ¡Uno en Rocha parte! ¡Efente! Jaime Miras de León ¡Efente!